Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el plan de desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las seis de la tarde, con reemisión los martes a las nueve de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente en síntesis y como siempre con invitados muy especiales. Hoy con la compositora e intérprete María Isabel Saavedra. Pero antes de empezar a hablar con nuestra invitada, tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Es en serio, ahora le toca a usted. Descargue la app Denuncia Ciudadana Pereira y reporte posibles casos de riesgo por coronavirus, como reuniones masivas o personas con síntomas. La app está disponible en el App Store y también disponible en Google Play. Mensaje de la Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad Capital del Eje. Y ahora sí, empezamos con nuestra invitada, María Isabel Saavedra Puchart. María Isabel, una maravillosa cantante e intérprete de música colombiana, nació en Ginebra Valle. Ella es periodista, compositora, además una excelente intérprete, una mujer amorosa, sensible, bonita, que ama a Colombia, que es impecable en sus presentaciones y en lo personal. Creo que es una de las mejores compositoras del mundo. Yo estoy muy emocionada de tener una invitada de la calidad de María Isabel Saavedra. Bienvenida, estamos en síntesis. Gracias, muchas gracias por tu invitación, Patti. Estoy muy también complacida con contactarme con todo ese público maravilloso que amo de Pereira, de la zona cafetera y de mi Colombia que tanto extraño. Muchas gracias a ti. María Isabel, qué rico poder conversar sobre su profesión, sobre esa forma maravillosa de cantar. Yo quisiera preguntarle, porque he leído pues algo acerca de su vida, que su talento se reveló a muy temprana edad, a los cinco, seis años. ¿Qué le cuenta su familia? ¿Cómo descubrieron que usted era una niña muy especial, con un talento sobre todo para cantar? Pues, Patti, yo creo que no era especial. Realmente en mi pueblo era muy común, porque a todas las chiquitos del barrio, del pueblo, nos ponían siempre a clases de guitarra. Yo creo que porque la vida era así. No teníamos televisión, había uno, pero nunca lo entendíamos por estar viviendo. La vida, en medio de la naturaleza y en medio de cosas que nos gustaba aprender. Así que nuestros papás, los de todo el barrio, nos pusieron a clases de guitarra muy chiquitos. Y de hecho, Ginebra es un semillero importante de artista. Así que yo creo que no era especial. Era como esa... Era la normalidad ya en Ginebra. La normalidad en Ginebra, exactamente. Y desde muy pequeñita, obviamente mis hermanas también aprendieron lo mismo que yo, a cantar, a tocar guitarra. Todas mis amigas del colegio, de kinder. Desde kinder estaba además con mis mismas amigas de siempre. Y digamos que la única que se interesó por el tema y por desarrollar un poquito su cosa fui yo, aunque nunca estudié música. Estudié después mi pasión, mi otra pasión infinita, que es el periodismo, al cual estoy después de muchos años, de 20 años, retornando en este momento, gracias a este confinamiento. Entonces me fue muy natural hacer música y oír música. Mi casa era un epicentro de toda esa bohemia vallecaucana. Y llegaban artistas, compositores, mi mamá y mi papá siempre estuvieron vinculados al Festival del Mono Núñez porque nació el Festival del Salón de Actos de mi colegio. Precisamente, María Isabel, le iba a preguntar sobre esa faceta de periodista, porque la hemos visto últimamente entrevistando a muchos artistas y difundiendo el talento de muchas personas que usted ha conocido a través de su vida. Y obviamente lo hace de forma maravillosa. Usted fue también productora de televisión, ¿verdad? Ay sí, terrible. Fue mi primer trabajo realmente en Inravisión. Estuve muchos años de prácticas universitarias y después ya me encanté con Inravisión cuando existía. Y sí, me encantaba la producción de televisión, pero siempre tendía hacia lo social. Entonces a mí me ponía en las campañas. Todo lo mío tendía hacia las campañas de concientización social, hacia los comerciales, hacia una cosa linda. Y qué dicha, Pati, que me lo recuerda porque nadie sabe ese dato. Hacía el álbum musical de Colombia. Y desde aquella época metía siempre a los amigos de la música andina colombiana, Zavala y Barrera, Gerardo Avellano, quienes estaban por esa época muy conocidos en eso de la música andina. Claro. A mí también me trae muchos recuerdos. Además que, bueno, también afortunadamente tengo esa herencia musical de los arellanos, ¿no? De toda la familia, de Beatriz, de Gerardo, de todos aquellos, esa gran familia de todos aquellos arellanos que hicieron grande también en su momento la música andina colombiana. María Isabel, usted cree y de acuerdo a lo que nos acaba de decir, que definitivamente la niñez es clave para en la vida uno querer y seguir difundiendo la música andina colombiana, porque si a uno no se la enseñan como desde chiquito, no sé, tal vez el interés no sea mucho. ¿Usted qué opina sobre eso? Creo que tengo dos ejemplos fundamentales. Y no es, tampoco es, digamos, no es parte de una creencia. Hay dos fundamentos importantes. Obviamente, si desde el colegio, desde la cuna nos están poniendo bambucos y pasillos, vamos a amar los bambucos y pasillos, o definitivamente no nos vamos a asociar con esa música y a conectarnos. Pero generalmente sí lo es. Uno también su creencia la acorda con el oído de sus papás, con los sabores que probaron sus papás, con el recuerdo que vivió su papá, que el mío estuvo en la guerra o lo que sea. El ser humano es muy impregnable en su subconsciente. Pero también creo que hay milagros, como el que le pasó a mi mamá. Mi mamá no sabía de música andina colombiana, ella venía del Pacífico, de Tumaco, es una familia francesa, pero se entronaron en Tumaco, entonces ella era más de curulado de esta música. La música andina colombiana no la entendía, pero al cabo del tiempo, ya viviendo en Ginebra, ya compartiendo con mi papá, con el festival, de hecho fue la primera secretaria ejecutiva de Tumusica, fue amando de tal manera la música que ahora es la fan número uno, no se pierde el festival. Entonces se va a todos los festivales del país. Yo soy amante de la música andina interse, pero ella es una fanática total. Así creo que yo te diría que las dos cosas. Pero es muy importante lo que acabas de decir, la formación de públicos. Y creo que la formación de públicos sí empieza preferiblemente desde temprana edad. Y sobre todo viene de una raíz que es la identificación con lo propio. Es decir, cuando tú empiezas a amar lo tuyo, tu bombera, tu montaña, tu río, ya se salpó la parte final. Y en eso de la formación de público vemos que María Isabel es una experta, porque cuando vamos a los conciertos de María Isabel vemos cómo nos cuenta la historia de cada canción, cómo surge la idea de haber escrito esa letra, por qué la música colombiana es importante, por qué la abuelita le pasó esto o aquello y entonces surgió este bambuco. Y uno con esa historia que antecede la presentación, como que se llena de expectativa y cuando ya llega la interpretación, ya lo que hace uno es poner atención a esa historia que antecedió a la canción. Entonces también creo que en eso lo hace usted excelentemente y creo que es una de las pocas artistas que se toma el trabajo de explicarle al público de dónde nacen esas maravillosas canciones que a fin de cuentas son poemas, ¿no? Fíjate que has dicho una cosa muy importante porque creo que uno de los conectivos, ahorita que estoy haciendo todos esos análisis frente a la música, preferiblemente en digna colombiana, que es donde yo nací, sí pienso que es fundamental que no seamos la figura en el escenario diciendo una canción. Es decir, que la música pase a través de tu garganta. La música es más que eso, es un cúmulo de sensaciones. Entonces yo lo que trato de involucrar, porque lo siento así, porque además creo, porque soy un poco más comunicadora y me gusta eso, me gusta primero involucrarte y tocar la fibra y involucrarte con todos tus sentidos, con el impacto, con el tacto, con el recuerdo. Y creo que la música es un poco una visión general de todo ello. No podemos ser un tiperecito en un escenario tocando una canción que no le va a decir realmente al público. Exactamente, sí. En eso radica una diferencia, en eso radica la diferencia entre otros tipos de la música que tú sientes en tu cuerpo. La música musical te llega aquí al oído y a los sentidos. Te llega un cuerpo, te encanta, te gusta moverte. Yo creo que la música andina también puede llegar a ser sensorial, pero tiene como un precederlo su historia. Las letras de sus canciones son realmente magníficas, no lo digo yo, ni más faltaba. Grandes jurados del mundo, de Colombia, de muchos países, así lo han manifestado a través de los múltiples premios que usted se ha ganado, pero tiene usted una condición, una facilidad que le dio la naturaleza para hacer letras perfectas que le llegan a uno al alma, al corazón, lo ponen sensible, incluso lo hacen llorar. María Isabel, ¿eso cómo se hace? ¿Eso es natural? ¿Se aprende? ¿Existe alguna regla? No sé, ¿cómo es posible hacer canciones tan bonitas? Uno trata a veces. Yo creo que todos tenemos un poco de compositores, pero es muy difícil. Y cuando sale María Isabel con una letra de esas, de tantas que tiene, uno dice, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo lo hace usted, María Isabel? ¿Cómo hace esa composición? Bien, tengo 50% de la respuesta y el otro 50%, el primer 50% no lo sé. Creo que es una inspiración divina, que es un toque de Dios, definitivamente. Yo me levanto con una idea, la plaza, de una manera fácil. Así que si existe, para los incrédulos, si existe o no la inspiración divina, existe la inspiración divina. Sí, sí, sí. El otro 50% es, evidentemente, adiestrar el oficio, pulirlo, quererlo, preocuparte también un poco por la forma, por la escritura. Yo nunca me preocupaba por la forma, sino por el fondo. Pero ahora que estoy conformiendo para otros artistas, hace unos 5 o 6 años, que ya lo profesionalicé, o sea, me pagan un sueldo por eso, en una editora, antes no, antes mis canciones, 200 y pico, 50 canciones que tengo grabadas por artistas del mundo entero, eran más accidentales. Eran porque la disquera me pedía, o porque habían oído esta, o porque yo les mandaba, o lo que sea. Ahora ya cambió la cosa y ya firmé con una empresa multinacional y ya, digamos, que vivo del ejercicio de hacer canciones. Y en ese ejercicio uno aprende un oficio, como todos los oficios. Pero yo creo que ayuda mucho mi carrera periodística, mi afición total por la literatura, que ya me he dejado mucho, por estos días no he tenido, no tengo... Mucho tiempo. Exacto, para dedicarme, porque para mí un libro es, pucha, es, es la vida. Es que es un compañero, ¿no? Es un compañero permanente. Hay que tenerlo al lado de la cama, del comedor, ahí al pie. Es una, es un mundo paralelo, yo les digo, un mundo paralelo, donde te sumerejes y el libro no puedes leerlo, 20 años después, y sigue siendo el mismo libro, pero tú eres diferente. Sí, claro, claro. Es la historia diferente. Entonces creo que ese cúmulo de la afición por la literatura, mi carrera periodística, mi pasión por la música también, y estar oyendo permanentemente, lo que más me gusta del ejercicio de ahora, del programa que tengo, del espacio que tengo en Telepacífico, es poder descubrir otras vertientes diferentes a la mía, el reggaetonero, el bolerista que nunca en la vida había oído, o la que siempre me había inspirado, ayer tuve a Patricia González, o no me acuerdo a quién, a la rockera que canta con pasillos con acento contemporáneo, eso es maravilloso. Así que esa mentalidad abierta también ayuda a hacer composiciones, no sé, diferentes o, qué sé yo, con un sello propio, diría yo. Estamos con la compositora, con la intérprete María Isabel Saavedra Puchart, en este programa En Síntesis. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para seguir hablando con esta maravillosa mujer. Ya regresamos, estamos En Síntesis por el canal CNC. Lo logramos, el gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos nuevamente a En Síntesis hoy con María Isabel Saavedra Cuchart. Antes de continuar hablando con ella, les tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Es en serio, ahora le toca a usted. Descargue la app Denuncia Ciudadana Pereira y reporte posibles casos de riesgo por coronavirus, como reuniones masivas o personas con síntomas. La app está disponible en el App Store y también disponible en Google Play. Mensaje de la Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. María Isabel, una pregunta que a mí siempre me ha rondado en la cabeza, porque además, y qué pena que me involucre un poco de manera personal en esta entrevista, pues tengo una hija que es intérprete y cantante de música andina colombiana. Los artistas son tan importantes, tan esenciales para el equilibrio de la vida. Para mí son como genios capaces de transformar el alma. Yo creo que además la música es matemática pura, ¿cierto? Uno más uno es dos y si usted se desafinó, se desafinó. Es algo muy perfecto. Yo creo que la música es algo tan esencial. ¿Qué se debe hacer, María Isabel? Usted es un ejemplo precisamente de ello, para que se reconozca a aquel que tiene talento y por supuesto responsabilidad, para que se reconozca que un cantante o un artista es tan importante como un médico y que el mismo artista entienda que es tan importante como un médico y haga respetar su profesión. Porque vemos cómo maltratan a tantos artistas, les pagan mal, se dejan pagar mal. ¿Cómo hacer para cambiar un poco eso, eso que usted ha logrado y que ha valorado en su justa dimensión? A ver, yo creo que por esa frustración, porque eso me causó mucha frustración, Pati, porque no me dedicaba a la música hasta hace 20 o 25 años. Y ya yo soy vieja, o sea, hice mi carrera. La primera etapa de mi vida. La segunda etapa dije, a ver, es mi pasión, pero yo tengo que abordar esto de una manera diferente. Así que aprendí cosas muy importantes. Y por esa frustración que vivía también en todo el entorno artístico, creé hace 12 años un taller que se llama Don de Caramusa, donde les digo a los chicos, a los chicos no porque le han pasado, empresarios, viejos, gente maravillosa, famosísima, banqueros, banqueros, en fin, todos siguiendo, tratando de encontrar esa pasión desbordada dentro de sí que no han desarrollado, generalmente vinculada con la música. Y yo les digo una cosa. Primero, son varios pasos porque ya tengo una metodología infalible, que fue la que funcionó conmigo. Por eso les digo que es muy importante. Primero tener claridad de lo que soy y de mi verdadero talento. Es decir, qué es lo que hace medir el verdadero talento, ir a los concursos, poner, o sea, ponerse en consideración, digamos, del público y qué tanto mi mensaje puede tener, como le dicen los gringos, exposure, demasiada difusión. Eso es lo primero, la claridad. La claridad de lo que quiero y la claridad de lo que soy, realmente, de cómo es mi talento y cómo sería la entrega de mi talento al público. Segundo, si yo no creo que esto es una profesión, tiene razón, no va a ser una profesión. ¿Qué quiere decir esto? Educarse, informarse, actuar como gestor cultural. Es decir, lo de la claridad viene con un montón de cositas, por eso dura dos días. Entre ellas, amor propio. Es decir, saber lo que quiero, pero también amarme, aceptarme, aprobarme tal como soy. Si tengo una pasión recurrente, saber si sí soy bueno en esa pasión. Esa es la primera parte. Y la segunda, educarme, informarme, saber que es una profesión, saber que necesita una gestión cultural, saber que es un producto, una marca. Parte del contenido de mi taller es desarrollar la marca, una marca artística, personal, musical, que es un compendio de muchas cosas. Todo este confinamiento me ha dado la oportunidad maravillosa de digitalizar mis seminarios a lo largo de 12 años. Ya son más de 150 seminarios que he dado para artistas, para empresarios, para bancos, para el Banco de la República, lo acabo de dar hace un año, estaba en gira precisamente del taller. Y encuentro que los artistas tienen una falta de amor propio muy, muy frustrante. Por un lado y por otro lado, no nos gusta aprender, no nos gusta disciplinarnos para saber qué es un derecho electoral, cómo registro mis cosas, cómo desarrollo mi marca, cómo la aclaro, cómo la aprendo a entregar al público. Así que creo que esos son elementos que se van juntando y uno puede hacer de su música una profesión. Recordar que además del talento y de esa emoción que permanentemente está en el corazón de los artistas, hay un lado práctico en la vida, como en todo, como en toda profesión, que también uno debe aprender, porque hay que aprender que si tú cobras, que tienes unos impuestos, que tienes que declarar, que hay que hacer un registro de derechos de autor. Es decir, la parte práctica de la vida, que ese sería un consejo bien interesante entonces para todas las personas que se dedican al arte. María Isabel, usted deja su alma un poquito en cada una de las canciones que hace y por supuesto, cada canción tiene una historia particular. Pero yo quisiera saber de pronto, entre sus canciones, ¿cuál es aquella que de pronto le ha dejado una huella profunda al hacerla y al interpretarla? Yo creo que, no sé, en una obra tan extensa, ya son más de 700 canciones. Sí, muchas. Debo ir por ahí. Pero yo creo que hay dos fundamentales que le dije. Me borrarás, que fue la primera canción que me grabaron, que ahora tiene más de 150 versiones. La primera que me grabó hoy, me borrarás, fue Elenita Vargas. Elenita Vargas, sí. Un montón de gente. Esto fue hace muchos años, 20, 25 años. Y de eso se trata también, aquí, una canción muy relevante para mí, aunque en Colombia no se conozca mucho. Se conocen más otras canciones por otros intérpretes. Pero de eso se trata, me ha dado mucha satisfacción, porque es la biografía de mi vida. Pero cuando empezaron a grabarlo otros, Vero, por ejemplo, Jorge Rojas, de Los Rocheros, empecé a ser, o sea, muy difundida en otros países a través de esa canción. Yo dije, pero ¿por qué esa canción? Es una baladita simple. Y yo creo que el truco es que llegó en un momento histórico para mucha gente, de saber que tenía que perdonarse, que no pasaba nada si erraba y volvía a empezar. Así que diría que dos, me borrarás y tal vez de eso se trata. María Isabel, me gustaría abusar un poco de su confianza y pedirle que nos interprete un poquito de esa canción, de eso se trata, para que los televidentes la puedan escuchar y se puedan enamorar también de sus canciones, la busquen en sus redes sociales y la conozcan más y conozcan más también de la música andina colombiana. Pues claro que sí, por supuesto. A esta hora que es un poquito más difícil, ¿no? Recién levantado uno por la mañana. Venía de una entrevista donde tuve que cantar. Ah, bueno, bueno. A un puerido. Entonces ya está la garganta lista. Ya está, uno tiene cierto entrenamiento. Empezaron los años a dejar en su marca Y no son más que huellas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces errar Y luego perdonarse Y descubrirse Y descubrirse Pariendo versos Que a nadie llegan Si por dentro estás es cierto Poner en la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer desaparecer De eso se trata La vida misma De mil veces errar Y luego perdonarse Y descubrirse Pariendo versos Que a nadie llegan Si por dentro estás es cierto Poner en la cara De ese muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Amén Y yo me muero de la emoción Y yo aquí Me muero de la emoción Con María Isabel Saavedra En este momento En que estoy Haciendo el programa Y tenerla al lado Y verla cantar Al frente mío Eso es una emoción Muy grande María Isabel Usted dice Que usted misma dice Que le han pasado Los años Que la vida Ha pasado ya Pues mucha agua Debajo del puente Pero uno a usted La ve perfecta Radiante Linda ¿Cuál es el secreto? Porque además Siempre se la ve muy serena Y muy Como muy feliz ¿En qué consiste? ¿De pronto un poquito de eso? Desapego Se llama desapego Y lo aprendí hace Muy poco tiempo Yo diría que unos 20 años Y es pasar la página De todo Y no me tomo Absolutamente nada Como importante Que tiene una enfermedad Importante Paso la parte Después tomo distancia Retomo el tema Y tomo acciones Pero Le juro Que después de la muerte De mi papá Que estuve muy chiquita Yo lo aprendí muy pequeñita Nada me sorprende Así que creo que tengo la parte Que le toca moverse En el país Ok Como dice Eckhart Tolle Maravillosamente Creo que fue Eckhart Tolle O Wayne Geyer Decía Cuando uno se separa Del problema Y se separa De las emociones También un poco Toma distancia Lo ve con serenidad Y sabe Y confía Completamente En que todo Obedece Al orden divino No es que La frase famosa De que todo pasa por algo Claro Que todo pasa por algo Evidentemente Pero es mucho más profundo Que eso Es parte del orden divino Y si es O sea La vida es como es Así que soy muy objetiva Muy desapegada Por supuesto Lloro Por supuesto Sufro por ciertas cosas Pero cuando me pillo en esas Tengo ya entrenamiento mental Para decir Ok No pasa nada Nada es importante Este es un pedacito De vida Tan chiquito Que no vale la pena Yo creo que eso también Lo da la edad Lo da la experiencia Lo da el sufrimiento Lo dan los despechos amorosos Lo da haber vivido Lo malo es cuando llegamos a viejos Sin esa sabiduría Profunda Sin esa confianza De que la vida es perfecta Es como es Con todos los desafíos A mi esta cosa me parecía imposible Primero creí que llegaban los marcianos A que un virus Al mundo entero Se paralizaba por un virus Pero creo que hay Una bendición tan grande Una enseñanza tan grande Después detrás de esto Que cada ser humano En su fuero interno Porque somos sabios Todos Y tenemos la divinidad Todos dentro de nosotros Sabe exactamente Cuál es su lección Que tiene que trascender Estar más tiempo con sus hijos Ser más amoroso Aguantarte a tu pareja 24 horas Encerrada contigo En la casa Es decir Cuando trascendemos Y descubrimos esa lección Podemos Tranquilizarnos tanto Y asumir todo con paz Yo aprendí a tener la paz En lugar de tener la razón Qué bonito eso María Isabel Una excelente frase Tener paz En lugar de tener la razón Ya finalmente quisiera Que usted le dejara A las personas Que la están mirando En especial A los jóvenes artistas Cuál es ese mensaje Ese mensaje Que usted quiere dejarle A la gente Cuando la vea Cuando pase el tiempo Y vuelvan a ver Este programa O tantas grabaciones Que usted tiene Qué quiere decirle A la gente María Isabel Que siga sus sueños Por encima de cualquier cosa Siga sus sueños Porque Esta vida Este último respiro Es decir Somos Los seres humanos Somos Estamos entre el primer aliento Y el último aliento Es tan cortito Este tramo Para algunos Son dos años Para otros veinte años Para otros cien años Para otros setenta años Y no sabemos Cuándo vamos a desencarnar Así que Yo creo que La única responsabilidad Es seguir el sueño Hacer todo lo posible Por ser feliz No dejarnos Echar cuentos De nadie Es decir Si yo me alineo Con esta religión Con esta filosofía Con este otro sistema De pensamiento No importa A nadie le importa Con que te alines La única responsabilidad Es amar Ser feliz Y cumplir los sueños Eso les dije Para resumir Amar Ser feliz Y cumplir los sueños Que maravilla Gracias Gracias María Isabel Por haber sacado Un pedacito De su tiempo Hoy Para Regalarnos Su voz Sus pensamientos Su música Una mujer Extraordinaria A la que le seguimos Deseando Éxitos Porque Usted es un éxito En sí misma Así que Qué orgullo Qué orgullo De mujer En Colombia Qué orgullo De mujer Para los artistas Gracias Infinitas Yo estuve feliz Porque además La admiro Por haberla tenido En el programa Gracias Gracias Pati A ti Por la invitación Tan bella Le auguro Además A tu hija Muchos éxitos Y te quiero dar Un último dato La única manera De yo haberme dedicado A esta pasión De la música Y haber desarrollado Mi talento Que probablemente No tenía No lo sé Eso para mí Es una incógnita Fue que mi mamá Y mi papá Impulsaran mi vida Así que Fue fundamental Esa confianza Y te invito A que La impulses Si tiene talento Y si ves Es su pasión La impulses Porque uno puede llegar Mucho más lejos Montado en las salas De la familia Amorosa Gracias María Isabel Nuevamente Por habernos acompañado A ustedes también Amigos televidentes Muchísimas gracias Por habernos Prestado atención Durante esta media hora En el programa En síntesis La próxima semana Con otro invitado especial Hasta entonces Lo logramos El gobierno de la ciudad Ha presentado oficialmente Al Consejo Municipal El Plan de Desarrollo Gracias a la participación Activa De toda la comunidad Pereirana Hemos logrado diseñar La ruta Para los próximos Cuatro años Esto nos permitirá Seguir avanzando Y construyendo Una Pereira Para la gente Moderna E inteligente Si quieres estar conectado Con la mejor información Y entretenimiento De nuestra región Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentras Como canal CNC Pereira En Youtube Como canal CNC Eje Cafetero En Instagram Como canal CNC Regional Y en Twitter Como Arroba CNC Noticias Ven y comparte con nosotros En el canal De nuestra gente En Instagram De nuestra gente Ya está listo Subtitulado Subtitulado En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC